Si habitualmente haces directos en tu cuenta de Instagram, seguramente te gustaría profesionalizarla un poco más. Me estoy refiriendo a mejorar la calidad de la imagen, la del sonido o añadir otros elementos extra, además de tu cámara, dentro del streaming. Por ejemplo, pues una pantalla compartida, un vídeo, unas diapositivas o incluso añadir música de fondo, cartelitos o entrevistar a personas que no tienen cuenta dentro de Instagram. Lamentablemente esto no se puede hacer porque Instagram nos obliga a utilizar su aplicación ya que su API está bloqueada y no se puede sincronizar con otras herramientas. Sin embargo, desde este vídeo te voy a explicar cómo saltarnos esta limitación y cómo vamos a poder emitir a Instagram desde nuestro ordenador utilizando para ello dos herramientas. Por un lado vamos a utilizar Melon y por otro lado vamos a utilizar Streamon. Si te interesa saber cómo hacerlo, quédate que comenzamos. Bien, pues como te decía, Instagram tiene bloqueada su API. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que su software, por así decirlo, está bloqueado para que otras herramientas no puedan conectar directamente con ella y no puedan utilizarse para hacer emisiones en directo. Esto lo que te obliga es a tener que usar tu teléfono móvil y depender de él para que la calidad sea mayor o menor. Todos sabemos que todos los móviles no tienen la misma calidad. Dependiendo de la gama del teléfono, pues habrá unos que tengan la cámara delantera mejor y habrá otros que la tengan peor. Y el micrófono del teléfono, pues no siempre funciona igual. También va a depender un poco de la calidad del teléfono móvil. Sin embargo, en este vídeo te voy a explicar cómo saltarnos esa limitación y cómo conectar nuestro ordenador, nuestra cámara, nuestro micrófono externo directamente con Instagram a través de varios programas. Así que venga, vamos paso por paso y te explico cómo tienes que hacerlo todo. Lo primero, obviamente, sería que tengas una cuenta ya creada dentro de Instagram que te permita emitir en directo, ya que va a ser a través de esta red social donde vas a emitir la señal. Lo segundo sería tener una cuenta creada dentro de Melon. Melon es una herramienta de streaming que se utiliza desde un navegador web, desde tu ordenador. Lo que vamos a hacer es conectar nuestro ordenador a esta herramienta y añadirle todos los elementos que queramos para que salgan al directo. Como te he explicado antes, Instagram tiene bloqueada su API para que otras aplicaciones no puedan conectar con ella. Esto también ocurre, evidentemente, con Melon. Melon no puede conectar y enviar la señal directamente hacia Instagram. Por eso vamos a tener que utilizar algo que se llama RMTP personalizado. Y por eso es necesario que contrates uno de los planes de pago de Melon. ¿Por qué? Porque plan gratuito no tiene esta opción. Lo que necesitamos, como te decía, está aquí. Se llama RMTP personalizado y está disponible en el plan estándar o en el plan pro. Pero el plan gratuito no tiene esta opción y por tanto no nos valdría para utilizar el método que te voy a explicar en este vídeo. Una vez que ya has creado tu cuenta en Melon App, el siguiente paso sería entrar al estudio de producción, que es este que estás viendo aquí en la pantalla. Y el primer paso dentro del estudio de producción sería adaptar el lienzo. Como estás viendo, por defecto aparecen unas medidas de 1920x1080, es decir, una emisión en horizontal. Sin embargo, todos sabemos que Instagram emite justamente al contrario, emite en vertical, que es 1080x1920. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar el lienzo para que nos aseguremos de que lo que vemos en la pantalla, en el estudio de producción, sea lo mismo que se veis en vía a Instagram. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dar este botoncito que tenemos aquí, que tiene un icono de un teléfono móvil. Y esto lo que va a hacer es adaptar nuestro lienzo justamente a esas medidas de Instagram. Para que lo veas más fácil, me voy a añadir al directo. Estoy aquí. Le doy a este icono, como te he explicado antes, y fíjate lo que hace el lienzo. Automáticamente se modifica y se pone en vertical para que sea lo correcto dentro de Instagram. Una vez que ya tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es añadir un destino. Ese destino será nuestra cuenta de Instagram. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a Melon dónde queremos enviar la señal. Y para ello, vamos a utilizar este icono que tenemos aquí abajo, que pone transmitir en directo. Hacemos clic sobre él y vamos a darle a este botón que pone añadir destino. Aquí, como ves, aparecen un montón de redes sociales. Esto es lo que te explicaba antes. Estas redes sociales tienen abierta su API y tanto Melon como otras herramientas de emisión en streaming pueden conectar directamente con estas redes sociales, pero no es el caso de Instagram. Por tanto, vamos a tener que tirar de esta cosa que pone aquí arriba, Custom RTMP, que es lo que te explicaba antes. Entonces, vamos a hacer clic sobre este botón y vamos a ir viendo qué datos necesitamos. Lo primero que nos pide es el nombre de la red social que vamos a configurar manualmente. En mi caso voy a ponerle Instagram. Y a continuación me pide dos datos que no tengo. Fíjate, uno es RTMPURL y otro es RTMPKEY. Para obtener esos datos voy a utilizar un software externo que me proporcione tanto la URL del servidor como la clave, que son los que tengo que introducir dentro de Melon. Y voy a utilizar justamente Streamon, que es el programa que te comentaba en la introducción. Este programa está disponible, como estás viendo aquí en la pantalla, tanto para Windows como para Mac y para Linux. Es un programa gratuito, aunque si te gusta y lo ves útil, pues puedes aportarle al autor una propina desde aquí. El programa, como te digo, se llama Streamon y te lo voy a dejar compartido en la descripción y en el primer comentario fijado. Lo único que tienes que hacer, clic sobre este enlace que pone Download, lo descargas a tu ordenador y le das a todos los pasos. Siguiente, 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 siguiente. Una vez que tengas Streamon instalado en tu ordenador, tendrás que ejecutarlo e identificarte con tu usuario y tu contraseña de Instagram. Te pedirá permiso. Esto es normal, tienes que darle todos los permisos para que pueda acceder y pueda leer tu cuenta de Instagram. No te preocupes que no hay ningún problema. Y una vez que ya tengas todo esto hecho, te aparecerá una pantalla como esta que tengo aquí en este momento. Aquí lo primero que vas a tener que hacer es ponerle un título al streaming y le vamos a dar al botón que pone Start Live Stream. No te preocupes que todavía no vas a ir al directo aunque le des a este botón. Lo que hace es conectarse con tu cuenta de Instagram y obtener esos datos que necesitábamos. Si te fijas, lo primero es la URL y lo siguiente es la Key. Entonces lo único que tienes que hacer es copiar y pegar en cada casilla el dato correspondiente. Aquí copiamos este y le damos a Añadir. Ahora, como ves, ya tenemos aquí añadido el destino que pone Instagram. Presta mucha atención porque esto que acabamos de hacer lo vas a tener que hacer cada vez que quieras iniciar un nuevo directo. Es decir, este destino que hemos añadido de Instagram no te vale para hacerlo mañana o hacerlo pasado o hacerlo dentro de dos horas. Es para hacerlo justamente ahora. En el caso de que tengas que iniciar otro directo posteriormente, tendrás que volver a ejecutar Streamon y tendrás que volver a extraer la URL y la Key que haya disponible en ese momento. ¿De acuerdo? Esto tenlo muy en cuenta. Seleccionamos el destino. Le damos a Siguiente. Ahora le tenemos que poner un título y una descripción. A continuación le damos al botón de Go Live. Le damos a Transmitir en directo. Empezará una cuenta atrás de 5 segundos. Y comenzará a reproducirse mi vídeo de intro. Ahí está el vídeo. Y como ves, ya está en directo dentro de Instagram. Y una vez que ya tienes claro cuál es este proceso, el siguiente paso sería conocer todos los elementos que puedes utilizar durante tu emisión en directo desde el estudio de producción de Melon. En principio, como estás viendo, lo que estamos emitiendo en directo es mi cara únicamente, mi imagen, mi cámara web. Pero, por ejemplo, podemos añadir una segunda cámara. En este caso le damos aquí abajo, donde pone Añadir Cámara. Buscamos en el desplegable una segunda cámara. Vamos a buscar la Logitech, que es mi teclado y mi ratón. Y le damos a Añadir Cámara Extra. Una vez que ya nos carga en el menú de la izquierda, lo lanzamos al directo y como ves, la pantalla se divide en dos. Y en este caso estoy emitiendo en Instagram con dos cámaras de manera simultánea. Podemos hacer más cosas, por ejemplo, podemos sacar esta cámara de nuevo y podemos compartir una pantalla. Le doy a Compartir, le doy a Screen, vamos a Pestañas, selecciono este, le doy a Compartir y, como verás, de manera automática ya está compartiendo por encima de mí esa pantalla. Si fuera el caso, podría añadir también la segunda cámara más la pantalla. También puedo añadir, por ejemplo, música de fondo. Le doy de nuevo a Compartir, elijo Background Audio, selecciono la música que quiera y la puedo ir reproduciendo a la vez que estoy haciendo la emisión en directo. Puedes poner el foco sobre cualquiera de las cámaras haciendo doble clic sobre ella y, por ejemplo, también puedes añadir texto sobre impresionado. En este caso sería tan fácil como seleccionarlo y automáticamente aparecería. Todo esto que estamos haciendo en el estudio de producción se está viendo, se está emitiendo en directo a través de Instagram. Hay otro aspecto que tienes que tener muy en cuenta cuando emites en directo a Instagram y es el chat. Normalmente, cuando hacemos un directo, los espectadores van a empezar a escribir en el chat de Instagram y los mensajes nos deberían aparecer dentro de la interfaz. Es decir, cuando hacemos un directo a otra red social a cuya API tenemos acceso, estamos haciéndolo dentro de Melon, tenemos una pestaña que pone chat y aquí nos aparecerían los mensajes que están escribiendo en esa red social. Yo podría hacer clic sobre ese mensaje y automáticamente lo sobreimpresionaría en la pantalla. Esto, por ejemplo, ocurre en redes sociales como YouTube, Facebook, Trovo, Twitch, pero no ocurre con Instagram porque no estamos utilizando su API. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a leer esos mensajes? Bueno, pues para ello vamos a tener que volver nuevamente a la aplicación de Streamo y dentro de esta aplicación le damos aquí a esta pestañita que tenemos abajo que pone comentarios. Aquí es donde me aparecerían a mí los comentarios que los espectadores se están escribiendo dentro de mi cuenta de Instagram, es decir, en el directo, en el chat. Dando al cerrojo de arriba yo puedo activar o desactivar los comentarios y además yo puedo escribir también en el chat desde aquí y cada comentario que me vaya apareciendo yo puedo pinchar encima y podré fijarlo en la pantalla. Pero nunca esos comentarios van a aparecer dentro de Melon. No podré sobreimpresionarlos en la pantalla. ¿De acuerdo? Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque no se pueden enviar comentarios desde Streamon hasta Melon. Streamon va a funcionar directamente con Instagram, no con Melon. A la hora de finalizar el directo tienes que tener en cuenta qué es lo que va a ocurrir después de que pulses al botón de finalizar. Es decir, en mi caso concreto yo tengo preparado para que cuando yo le dé en Melon el botón de finalizar stream, automáticamente se reproduzca un vídeo de outro. ¿Qué ocurre si cancelo primero dentro de Streamon? Pues que directamente ese vídeo no se va a ver. Entonces lo que tengo que hacer en mi caso concreto es finalizar el directo primero dentro de Melon. Le voy a dar finalizar stream. Me dice que se va a reproducir el outro. Le digo que sí. Como ves empieza a reproducirse. Y ahora unos segundos después, cuando yo calcule que ya se ha visto más o menos lo que necesito que se vea, pues finalizaré el directo dentro de Streamon. Por ejemplo, ahora ya podría finalizarlo. Y en este momento ya ha finalizado el directo de Instagram. Si has seguido todos los pasos que te he comentado, estoy seguro de que a partir de ahora vas a poder hacer emisiones en directo en Instagram mucho más profesionales. Y si te ha gustado el vídeo, pues como siempre te digo, no olvides compartirlo con tus amigos a los que creas que le pueda resultar también interesante. Dejarme tu like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita. Y te dejo por aquí al lado otros vídeos que estoy seguro que te van a resultar interesantes. Ha sido un placer tenerte ahí al otro lado. Nos seguimos viendo en más vídeos aquí en el canal de Juan Maranda. Un abrazo y hasta muy pronto.